Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a nuestra actividad del día de hoy. Vamos a hacer una manualidad. Vamos a realizar, a elaborar a Papá Noel. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Un cono de papel higiénico, hojas, afiche roja, una color piel y blanca. ¿Ya? También vamos a necesitar algodón, un poquito de algodón, silicona líquida, chicos, porque no podemos utilizar pistola, tijera para recortar, ¿verdad? Y plumón de color negro. Entonces, ¿qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar en la hoja roja. Ahora vamos a recortar una tercera parte, una tercera, un trescuarto, digamos, trescuarto del cuerpo del cono, ¿no? Entonces, yo la tengo por aquí ya, fíjense, aquí está ya recortada, no es la mitad, es el trescuarto. Fíjense que cubra, miren lo que va a cubrir del cono. Más o menos seis centímetros de alto, seis centímetros de alto y pueden ser dieciséis coma cinco de largo, ¿no? Entonces, comenzamos a pegar, ¿verdad? Con nuestro silicón, le colocamos acá en el borde para comenzar a pegar en el cuerpo, lo que va a ser el cuerpo de nuestro Papá Noel, ¿verdad? Ya pegamos por acá. Luego vamos con el otro borde, chicos. Otro poquitito de silicón acá para pegar el otro borde, ¿verdad? Muy bien. Listo. Miren, ya pegué lo que es el cuerpo. Ahora vamos con la parte de la carita, que es color pie, más o menos de alto, fíjense, de alto tres centímetros y de largo dieciséis punto cinco centímetros también, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar, ¿dónde comenzamos a pegar la roja, el cuerpo? Ahí vamos a comenzar a pegar lo que es la carita. Entonces, pego acá, ¿verdad? En lo que va a ser la cara de nuestro Papá Noel. ¿Verdad? Le doy la vuelta y vuelvo a pegar acá con silicón en la otra punta, ¿verdad, chicos? Muy bien. Excelente. Fíjense, qué bien. Ahora, miren, ya tenemos lo que es el cuerpo y donde va a ser la cara de Papá Noel. ¿Ya? Ahora, ya está bien pegadito. Vamos a utilizar este cuadradito. Fíjense. Lo vamos a pegar en toda la orillita de la parte de arriba de lo que va a ser la cara de nuestro Papá Noel. Bueno, 16 centímetros de largo, ¿verdad? Para que abarque todo lo que es la parte de arriba. Y de alto también, 16.5 centímetros más o menos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a pegar donde mismo, pegamos la roja, pegamos la color piel, vamos a pegar esta. Pero va a ser solamente en el bordecito, chicos, ¿ya? Va a ser solo en el bordecito. Fíjense que le estoy colocando silicón solamente en el bordecito, en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Entonces, comienzo acá. Muy bien. Fíjense. Le voy dando la vuelta, ¿verdad? Muy bien. Hasta llegar a la parte de atrás, chicos. Muy bien. Ahora vamos a esperar un ratito que se seque, ¿sí? Y que se pegue. Muy bien, chicos. Ya se nos ha secado, ¿verdad? La parte de atrás. Así como está acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rellenar de algodón, chicos. La parte de acá adentro. Vamos a colocar el algodón para que luego le demos la forma de triángulo, ¿verdad? Podemos poner una pestaña sobre la otra. Si nos sobra, podemos recortar, ¿ya? Ajá. No, está bien, sí. No, va a sobrar un poquito nada más. Recortamos lo que sobra. ¿Verdad? Le vamos, entonces, a doblar un poquito acá. Y luego le vamos a hacer la forma, chicos, de gorro hacia atrás. A nuestro amigo, Papá Noel. Que quede a medio ladito. Que quede así, a medio ladito, ¿verdad? Y aquí le vamos a colocar silicón, chicos. Para pegar el gorro. Muy bien. Así, a medio ladito. Para que entonces luego peguemos acá la bolita blanca que lleva su gorro. Vamos a esperar un ratito que se seque. Muy bien, chicos. Ya, ya se ha pegado, ¿verdad? La parte de atrás. Incluso en la puntita de atrás, como se forma como un triangulito, le pegamos la bolita de algodón. Puede ser de algodón, puede ser un pomponcito blanco que tengan, ¿de acuerdo? Y miren, ya sí ha quedado más o menos ya nuestro cuerpo, ¿verdad? De Papá Noel. Ahora vamos a pegar una cintita de papel blanco de 2 centímetros y de 16,5 de largo, ¿no? Y comenzamos a pegar igualmente acá atrás. Esto va a ser en todo el borde de gorro, chicos, sin tapar la cara, porque luego vamos a hacerle allí sus ojitos y su naricita, ¿verdad? Entonces tenemos acá. Muy bien. Fíjense, va dando la vuelta, se va pegando la cintita blanca de papel, y luego lo uno nuevamente acá con silicón. Muy importante, líquido, no utilicen pistola porque es peligroso para ustedes. Muy bien, listo. Ahora, para hacerlo más real, chicos, vamos a pegar algodón en la cintita blanca, porque ese es el borde del gorro, ¿verdad? Entonces vamos a colocar allí un poquitito de algodón estiradito, y verán qué lindo se va a ver. Seguimos por aquí. Muy bien. Nos falta un pedacito aquí atrás, ¿sí? Muy bien. ¡Ah, miren, chicos, qué lindo! Muy bien. Ella tiene, entonces, su algodón, el gorro de Papá Noel. Hay quienes utilizan fieltro, que es un tipo de tela suave, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro Papá Noel. Ahora, ¿qué le faltará a nuestro Papá Noel? ¡Ah! La barba, chicos, ¿sí? Y, entonces, la barba va a ir aquí en la parte de abajo de su cara, ¿verdad? Porque aquí va a estar su cara, pero vamos a pegar, entonces, su barba. Aquí. No hace falta mucha goma ni silicona. Y, entonces, con algodón, ustedes le hacen una formita triangular de la barba, ¿no? Yo le tengo más o menos una aquí, ¿verdad? Entonces la voy a poner acá abajo. Ah, miren, chicos, ¿qué les parece? Ahora, con el plumón, le voy a hacer sus ojitos. ¿Ah? Le hago un circulito aquí. Le hago otro circulito acá. Y le puedo hacer aquí. Muy bien, chicos, ya le hice los ojitos con el plumón, ¿verdad? Le hice también una boquita porque el Papá Noel está contento porque ya es Navidad. Ahora, con el color rojo, le voy a hacer así como unos cachetitos, ¿verdad? Que se le vean rosaditos. Acá también, del otro lado. Ahora, fíjense, chicos, aquí está, entonces, mi Papá Noel. Y los invito, entonces, a ustedes a realizar su manualidad de Papá Noel. Que les quede mucho más lindo que el mío. Los invito, ¿va? Nos vemos en una próxima. Bye, bye, chicos. Los quiero mucho. Los invito, 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 los